Oye, ¿no vamos? ¿Cuál es el? Hola, hola, hola Chacarín esta canción que ya se ha hecho parte del gran directorio que tiene María Chihuahua en la primera edad Esto es El Pastor Un aplauso Un aplauso Con su sueño el rinco las individualidades Vamos secretar con sus piezas con sus planos y decimos las políticas Tengo por esas novedas como si fuera un rechizo ¡Eres lo vivo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!